hola mecenas que con esos retrasos bueno espero que bien paciencia hoy os traigo un vídeo de que me parece down of the sets en esta serie de vídeos intento explicar los pros y los contras de los juegos que he jugado e intentar acercaros si puede ser un juego para vosotros o qué tipo de jugadores puede gustar y a cuáles no como sabéis a estos juegos cuando hago estos vídeos intento haber jugado al menos 10 partidas a este juego sumando la versión anterior que tenía en inglés y la que ha llegado de maldito ya ha llegado a ese número así que venga vamos a ver qué me parece down of the sets bien para empezar un pequeño resumen down of the sets es un juego que se puede jugar en solitario en cooperativo y en modo versus que admite hasta cinco jugadores es un juego que ha traído el maldito games en español antiguamente sólo estaba en inglés y en síntesis se trata de un juego tipo defender la torre en este caso defenderemos la ciudad de oleadas de zombies tendremos que resistir hasta el último día que es la última carta de evento del mazo de eventos sin que ninguno de los zombies invada el centro de la ciudad ahora voy a intentar explicar cuáles son los puntos negativos y positivos del juego y empezaremos con los puntos negativos que son pocos ya veréis no he encontrado muchos puntos negativos el primero y el que he encontrado más grande que puede echar atrás algunos jugadores es la alta curva de aprendizaje que tiene el juego es un juego que para aprovechar todas las reglas y todo el potencial que puede dar hay que darle varias partidas hay que empezar es recomendable empezar del nivel 0 el nivel 1 el juego tiene el nivel 0 que es el nivel básico y 5 niveles más no es que sean más difíciles simplemente que van introduciendo más reglas lo que sí que serían más difíciles de aprender o de dominar como si dijésemos el último nivel contiene todas las reglas y la verdad que es una gozada pero sí que hay que dedicarle un tiempo e intentar aprender bien las reglas de un nivel hasta pasar al siguiente sí que es verdad que hay un nivel a yo de depende de qué niveles altas hay menos reglas introducidas pero bueno llega un momento en que son muchas reglas que pueden venir al mismo momento y hay que dominarlo por eso digo que es un juego que hay que dedicarle partidas el siguiente punto negativo en eso es algo estético que es de más bueno como todo no son cosas subjetivas sí que hubiera mejorado mucho el juego con miniaturas y que fueran de una escala más pequeña no para los héroes y para los zombies ya os digo es un aspecto visual que podría haber ayudado un poco a que el juego tuviera más enganche al público y que no se viera tan tan tosco aunque sí que es verdad que los tokens cumplen perfectamente la función está todo súper claro y son de buena calidad pero bueno por ponerle este punto negativo al aspecto visual las miniaturas que encuentro que faltan y como último punto negativo sí que es verdad que no lo diré por experiencia ya que no lo he jugado sólo lo jugado sólo creo que es un juego que está hecho para solitario el modo que se puede jugar hasta cuatro jugadores en cooperativo pero sólo lo recomendaría si los cuatro jugadores tienen el mismo nivel de conocimiento del juego o si empiezan a jugar y aún así me lo pensaría jugar a cuatro a dos posiblemente si las dos personas tienen el mismo nivel sobre el juego posiblemente pueda funcionar bastante bien lo digo porque es un juego que se da mucho al efecto líder yo digo no lo he probado a más de una pero no lo he probado aparte de sólo no lo he probado pero creo que puede tener mucho efecto líder tendría mucho a efecto libres sobre todo si el que una de las personas que juega es el juego suyo y está enseñando a los demás y no sabe controlar ese impulso de tener que decir lo que se tiene que hacer en cada momento y lo que no así que puede pegar un poco de eso del efecto líder el modo versus no lo he probado no puedo hablar de él pero es eso que lo recomendaría sólo si vas a jugar al solitario y a dos personas quizá como he dicho si los dos mantienen el mismo nivel vamos a pasar ahora a los puntos positivos que en este caso hay muchos el primero de ellos es uno que puede sorprender un poco es cómo está estructurado en los reglamentos a primera vista que vienen con cinco reglamentos puede parecer un poco fuerte no que haya tantos reglamentos y puede decir ostras qué difícil va a ser aprender a jugar pero para mí es un acierto ya que estos reglamentos la cantidad de reglamentos que incorpora lo que hacen es facilitar mucho el aprendizaje tienes un reglamento para preparación donde te explica muy bien paso a paso qué hacer para preparar cada uno de los cinco niveles otro reglamento para empezar a jugar directamente del juego básico sin leerte nada más que este no es muy largo y no es muy complicado otro reglamento donde tienen todas las reglas en precisas por si en algún momento dices estás esto tengo dudas sobre este paso y tienes la referencia de reglas lo miras ahí y sabes lo que hace exactamente viene más detallado tipo los reglamentos de fantasy fight fantasy fly la referencia de reglas pues eso y luego un reglamento con que te explica pues todos los personajes un pequeño background de los personajes que le añade bastante temática al juego y las características de cada súper c para mí para mí la manera que tiene de enseñar a jugar está muy bien es uno de esos puntos positivos sé que hay mucha gente que dirá que no que esto es un engorro pero para mí es un acierto el siguiente punto positivo es que es un juego muy temático en las cartas de evento es están muy relacionadas con lo que está pasando en lo que te está diciendo que está pasando las diferentes fases en sobre todo las cartas de evento pero también las de desafíos la de destino las de destino también son muy graciosas porque añaden cosillas de películas de zombies típicas no pues la persona que a lo mejor es un kamikaze o el cobarde o que llega el ejército o típicas típicos clichés de películas de zombies lo verás reflejado en las cartas de destino aparte que te hace sentirla te hace tener la sensación de este agobio zombie que estás en una ciudad sitiada y tienes que intentar resistir y a duras penas lo consigues como he dicho muy temáticos gustará a la gente que le gustan los juegos temáticos si bien no es narrativo es decir no no le fluye una historia la historia se va haciendo mientras se juegas con las diferentes cartas que van saliendo eso sí como suele ser el autor en este en esta compañía tiene unos epílogos que dependiendo de cómo lo has hecho te narra como que ha sido de los héroes que ha sido de la ciudad dependiendo de los logros que has conseguido pues si hay tantos personajes muertos si hay tantas rutas o lo que sea pues dependiendo de eso vas a una tabla y te dice que hay un pequeño epílogo que te explica un poco de historia eso está muy bien también otra de las cosas que me han gustado mucho es el mazo de investigación el mazo de investigación es una mecánica que la tienen disponible aquellos personajes que son científicos y que van investigando puedes investigar la cura contra contra el contra el virus zombie es un sistema en que vas sacando una carta y tienes que hacer un objetivo en esa carta sacar unas tiradas cuando lo tienes conseguido pasas a la siguiente es un proceso que lleva tiempo no es fácil como podría ser luego buscar el antídoto pero es una mecánica muy chula y yo creo que gustará a todo el mundo que la provee también puedes fabricar la super arma zombie puedes intentar crear la super arma que te ayudará en el combate te dará algunos bonos cuando estés combate cuerpo a cuerpo cuando estés en distancia hay diferentes tipos de super armas esta mecánica me ha gustado mucho yo creo que es de las que más me gustan del juego otro punto positivo que le de juego es la duración de las partidas si bien es cierto que tienes que dominar el juego todas las reglas que hay y todo cuando ya los dominas para lo que ofrece el juego para la intensidad de juego que ofrece la cantidad de reglas que tiene tiene una duración bastante contenida que se puede ir a las dos horas como mucho una partida si no te matan antes claro sin así sobrevives hasta el final yo creo en dos horas lo tienes con el nivel avanzado ya con todas las reglas puestas que es mucha tela la duración contenida es otra de las cosas que me gusta porque puedes sacarlo y saber más o menos que no te va a llevar mucho tiempo y no te vas a tirar ahí horas y horas hasta que acabas la partida otra cosa que me ha gustado mucho es la asimetría entre los personajes hay multitud de personajes y si te coges la versión está que ha sacado maldito tienes personajes extras también de unas bolsitas que venían como extra como expansiones pues tienes una infinidad de personajes increíble y cada uno de ellos tiene habilidades súper diferentes así que cuando haces las cuando escoges al azar los personajes tienes que intentar tener una estrategia de que a dónde enviar cada héroe para aprovechar sus puntos fuertes y viene la recolección de alimentos o de munición o bien si su fuerte es quedarse en la ciudad para apoyar a los demás héroes o ponerlo en algún punto donde veas que puede atacar mejor a distancia y donde vienen zombies más fuertes hay héroes que son mejores cuerpo a cuerpo otro tienen habilidades de científico por ejemplo de curar gente y dentro de estos tipos porque habrá muchos héroes que sean muy buenos a distancia pues también tienen sus pequeñas diferencias que los hacen muy diferentes entre sí lo que dota de el juego de una gran táctica y bueno estrategia cierta estrategia pero como dependes de las cartas de evento bastante la estrategia quizá no sea tan a largo plazo lo que te puedas montar pero bueno sí que tiene mucha táctica para saber en cada turno a dónde mandar cada héroe ya que como digo son muy diferentes entre sí otra de las cosas que me gusta mucho de este juego es que los turnos son súper fáciles de jugar ya que lo único que hay las dos únicas fases que hay es la fase de eventos y la de mantenimiento la fase de eventos viene guiada por la cara de la carta de evento como podéis ver en el vídeo de que tengo de cómo se juega viene guiada y todos los pasos que tienes que seguir no te olvidas ningún paso ni qué hacer lo único más complicado sí que es verdad es en la fase de acciones que tendrás muchas acciones disponibles y es otra de las cosas que tiene este juego tienes mucho que hacer en cada turno y tienes que pensar bien qué hacer porque no todas las cosas te van a ofrecer igual de beneficios o entre dos que te ofrezcan más o menos los mismos beneficios tienes que escoger así que como digo la facilidad de juego del turno en sí es una cosa muy positiva y la última fase de mantenimiento que es muy simple y no conlleva gran dificultad y finalmente otra de las mecánicas que me gusta mucho es el track bueno los tracks de suministros y el track final del track de abajo del todo que es el track de infección que controla los brotes y los brotes descontrolados al principio cuando empiezas en nivel 0 dice bueno esto no va a subir nunca siempre voy a sacar bien la tirada para que no haya brotes pero cuando empiezan los problemas ya empieza a subir el nivel el nivel y cada vez es más difícil que no haya brote cuando estalla un brote se rebaja el nivel de infección porque se supone que la gente se ha convertido y vuelta a empezar algunos turnos será más fácil que estalla el brote otras menos ya que depende de una tirada pero esto le da bastante poca previsibilidad a cuando va a surgir el brote aparte las cosas que hacen subir la infección son bastante están bien bastante bien enganchadas como por ejemplo si alguien se va herido de muerte al hospital esto hace subir la infección porque hay una persona que está mordida por un zombi en el hospital en cambio si se va si lo curas el nivel de infección baja hay cositas así que lo hacen lo hacen muy temático esto del nivel de infección y cómo se controlan los 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 brotes zombies bien para acabar a quién puede interesar este down of the sets o a quién no dependiendo si lo que voy a decir os interesa o no aquellos que os gusten los juegos temáticos sobre todo y si buscáis un juego de zombies diferente a lo que normalmente pues más tipo arcade o de casillas como zombies side o de ina y z si buscas un juego de zombies diferente apartado a esto y que siga siendo temático yo creo que down of the sets cumple bastante bien aparte si habéis mirado un poco por encima no que nos dé miedo esto de las tablas de ataque a distancia de ataque cuerpo a cuerpo ya que os habrá podido dar la sensación de que es un wargame pero no tiene nada que ver estas tablas a mí de hecho los wargames ni no me llaman nada y este juego me gusta mucho estas tablas son muy fáciles de usar y no requieren gran complicación y se basan en una tirada de dados otro punto que os tiene que gustar es las tiradas de dados este juego tiene muchas tiradas de dados para resolver muchas de las cosas tanto los brotes de infección si encontramos recursos los ataques a distancia y a cuerpo a cuerpo si el personaje se muere o no si va al hospital o va al cementerio tiene muchas tiradas de dados si nos importa esto también de momento cumplir los requisitos otro de los puntos importantes que hay que tener en cuenta es que hay que dedicarle unas partidas para sacarle jugo el juego ofrece mucho ya os lo digo es un juego muy completo y que te va a dar mucho pero tienes que estar dispuesto a darle 34 partidas para ir subiendo de nivel y aprovechar todo el potencial es un juego que si aceptas darle estas partidas si no te importa tener este tiempo de aprendizaje para llegar a aprovecharlo a todo su potencial es un juego que te va a dar un montón de horas es muy rejugable y con la cantidad de héroes que tienes la diversidad de cantar cartas de evento que te van a que van a salir cada turno diferentes dependiendo de una partida u otra merece mucho la pena y te puede gustar si todos estos puntos cumplen lo que esperas de este juego y bien espero que os haya ayudado con este con este que me parece down of the sets a decidiros después de el unboxing que tengo el cómo se juega para acercaros un poco más mi opinión sobre este juego porque para mí es un imprescindible sobre todo si te gustan mucho los solitarios temáticos bien y ya sabéis hay dos tipos de mecenas los que tienen retrasos y los que los van a tener hasta luego hola mecenas que como esos retrasos bueno espero que hubiera quedado el juego en mesa y horas y horas hasta que acabas la partida vale ya me espera rollo diferente y te gustan incluso te gustan aún los juegos no sé bien vamos a ver a quién puede bien como